¡Gracias! Quiero decirte que yo también te bulleé, así que no le mientas más a la gente, me acuerdo en el año 2000 que estuviste haciendo la presentación de la final olímpica, todo el mundo, todo el estadio te vio y dijeron bueno Gonza va a relatar desde el estadio y no, te fuiste y la verdad que el partido no lo relataste desde el estadio, todo el mundo pensaba que estabas ahí y no, no estabas ahí, después cuando terminó el partido volviste, te escapaste de donde estás y volviste al estadio haciendo como que seguías relatando el partido en el estadio. Pero no, no, no fue así, no seas mentiroso. Bueno sí, es cierto Lucha, yo volví al IBC, no teníamos plata para cabina de transmisión y además la emoción ya estaba, ya eran medallistas olímpicas, ya era esa maravilla. Ahí mentiste, ahí mentiste. Y me, no lo dije públicamente. Ahí me tocó googlearte también. No, no, ya te, ya te quedó claro. Luchita, me tienta mucho hablar ya de ese año 2000 y de ese juego olímpico, para mí es el momento más especial de lo que me tocó cubrir, porque tenía la sensación de saber lo que significaba para el hockey ganar una medalla olímpica. Que era que era como terminar, empezar algo en realidad y terminar con un tabú, poder ganar ese podio. Ustedes lo sintieron como tal cosa, como que habían llegado a un lugar especial. Vos eras muy chiquita. Sí, sí, era, obviamente, quizás, no, era mi torneo más importante, el primero que iba a jugar y es tal cual, a uno cuando le preguntan sobre el juego olímpico, te preguntan sobre los juegos olímpicos que uno jugó y siempre vas a Sydney 2000, porque tiene mucha historia, ¿no? Y como vos decís, fue la primer medalla importante para el hockey olímpica y donde hubo muchas cosas, entre ellas el tema de la leona puntualmente, que fuimos conocidas gracias a vos y a la decisión nuestra de poner un símbolo como las leonas y ahí cambió la historia del hockey argentino. Claro, claro, claro. Bueno, nosotros googleamos, buscamos, averiguamos y vamos a ir a nuestro friso de imágenes, porque mi pregunta es, ¿eh? ¿Has visto? Hay de todo acá, ¿eh? Yo quiero que me digas, ¿qué ves cuando te ves así? ¿Vos ves esto? ¿Qué ves? ¿Qué Luciana y Mar ves? Es difícil muchas veces hablar de uno, ¿no? Pero quizás hasta termino siendo repetitiva, pero... No, no le importa. No, no, veo una persona que siguió siempre su convicción, que fue el deporte, es mi amor, fue mi amor más grande, ¿no? Y le dediqué mi vida entera a eso y creo que estas imágenes reflejan, por un lado, eso, ¿no? Dedicarle toda mi vida a algo que me apasionó mucho y fui muy detallista. Y también empecé a tratar de construir una imagen fuera del deporte, a no perder la femineidad, no perder la parte del detalle de la mujer. Lo trabajamos mucho con Carlos, que es mi representante, y también buscamos esa parte, no quedarnos solamente en lo deportivo. Y me parece que acá hay mucho de esa historia, ¿no? De lucha deportista, lucha mujer, y fue todo novedoso para nosotros, porque no fue fácil tampoco empezar a relacionarnos no solo con las marcas que a mí me sponsoreaban relacionadas al deporte, sino también marcas diferentes, ¿no? Empezar a hacer producciones para marcas de ropa o marcas de crema, distintas marcas más relacionadas a la mujer. Creo que las marcas buscan un poco eso, ¿no? Solamente quizás creo que la mujer puede ser bella en muchos sentidos. Y, bueno, lo vemos un poco reflejado en todas estas imágenes. Pero, obviamente, lo más importante es mis objetivos en el deporte y lo que fui construyendo como deportista y mi personalidad, cómo fue cambiando también, mutando, ¿no? Sí, claro. Reconocimientos en cuanto a tu trayectoria y, por un lado, está buenísimo porque a cualquiera le gustaría tener un estadio, y más el estadio ese, que es tan representativo para nosotras, donde ganamos un mundial y fue espectacular. Y tu casa, además. Y mi casa, ¿no? Entonces, nada, la verdad que es un reconocimiento muy lindo. Volvemos al friso. Yo quiero que me ayude a entender los momentos. Quiero ver esta foto. ¿En qué momento es esta foto? Esta de acá arriba. Ahí está. ¿Qué circunstancias? Y ellos le dan al dedito para abrirlas. Son tremendos. Bueno, bueno, está bien. Las producciones son tremendas. A ver, estas fotos son las que más, con total lógica en este caso, son las que más buscan la gente en general. Y sí, claro, lógico, estamos hablando de... Pero no tiene nada... No, por supuesto. Es todo a favor esta foto. La verdad que he hecho muchas producciones muy diferentes, ¿no? Claro. Imagínate que en 20 años de carrera uno también va madurando en muchos aspectos. En cuanto a lo deportivo y también en cuanto a las cosas que vas haciendo. Son experiencias, ¿no? Sí. Y hay cosas que, digo, no las volvería a hacer y hay cosas que sí. Esta no la volvería a hacer. ¡Mentira! ¡Mentira! No, bueno, he hecho otras producciones para marcas de ropa interior y demás. Pero esta fue una producción que fue... Apenas terminamos de ganar el Mundial 2010. Entonces, fue al otro día de haber jugado. Al otro día, sí, o a los dos días, no me acuerdo. Estaban en Rosario y se vino toda la... Además, es una foto como... Mirá, Luciana, salvaje. No me quiero imaginar el lugar donde te hicieron estar con esta foto. No me quiero imaginar lo que era alrededor. La gente. La gente. La gente pasaba todo. Se frenaba los autos. Acá en cualquier momento hay un choque. No, pero fue divertido. Fue divertido, sí. Bueno, volvamos al friso, porque ya se está inquietando, Luciana. No quieres saber para dónde vamos a salir. Fue un poco de miedo. Bueno. Pero es muy divertido esto. Es de todo. Es espectacular. Es fantástico, pero claro. Sí, y hay de todo. A ver, pará. Volvamos. Disculpen, ya voy, pero quiero ver. Tenemos a Luciana besando la camiseta argentina y tenemos esta producción. ¿Esta producción es anterior al 2010? ¿O no? Vos sabés que no recuerdo. Yo te diría... La fecha. Pero justo son dos producciones de la revista Gente. Ambas producciones. Está muy bien. Bueno, esta vez son en la playa. Está perfecto, pero estamos hablando de un reconocimiento... Es muy difícil darle un valor a lo que le ha significado el hockey y todo esto. Porque este reconocimiento, que no tiene que ver con el deporte, sino con la belleza femenina, es de la mejor jugadora de hockey de todos los tiempos, con lo cual arrastra al hockey, lo expone, lo pone más arriba. Totalmente. Hace que todos hablemos del tema, ¿no? Y eso es invalorable para que los papás y las mamás quieran llevar a los chiquitos y las chiquitas quieran ir al hockey. Eso tiene un valor increíble. Es como que va llegando... Obviamente que yo considero que fui una deportista que fui abriendo puertas. Que a veces también, por un lado, está buenísimo porque fue mi personalidad, pero también estás en el foco de todo el mundo. La gente va a hablar de vos. Porque está con la guardia alta todo el tiempo. Y para mal. Es porque vos... A mí me tocaba jugar en Quilmes de manera profesional y había gente que estaba de acuerdo y gente que no, y yo me tenía que bancar todo eso. Y obviamente cuando haces este tipo de producciones, hay gente que le va a gustar y hay gente que no, pero también abre un montón de puertas. Vas poniendo el hockey en otro lugar, ¿entendés? Lo va viendo otro tipo de gente también. Hablabas de lo de Quilmes como profesional y hay algo interesante que... A ver, corregime si esto no es así. Probablemente en ese momento de tu vida, si vos no hubieras podido jugar en Quilmes, hubieras estado menos disponible para trabajar con el seleccionado, porque probablemente hubieras ido a jugar al exterior. No, era la idea. Era la idea quedarme en Argentina. Claro, bueno, entonces... Ahí está, justamente. Tuve muchos meses donde no sabía qué hacer porque tenía también contrato en Barcelona y me llamaron justo para decir, bueno, ¿querés jugar en Quilmes? Y bueno, la verdad que decidí jugar en Argentina porque... Porque amaba entrenar con el seleccionado. Totalmente. Bueno, hay irlas y vueltas en todo esto. Aparte de imágenes y de memoria, hay videos. Los videos que están en YouTube, no hay nada que hayamos inventado. No te asustes. No te asustes. No es que vamos a hacer una develación, pero nos vamos a acercar a cosas que vos has visto y, bueno, de gente tan amiga como Millie, como Anita, la gente de Zoek. Y esto que es, ¿qué piensan de vos en el mundo? Algo que vos ya viste, pero mucha gente no. Los invitamos a ver la película de la lucha siempre porque es fascinante, pero quiero que lo compartamos juntos y lo rebotemos. Porque cuando yo lo vi, cuando vi la película, no te tenía al lado para que me contaras un poco. No, yo te digo que no lo había visto. Bueno, volvemos a verlo ahora. Las que hablan son ex jugadoras, son grandes jugadoras, todas de este tiempo. Bueno, ella, Hannah Flanagan, está jugando ahora. Son las mismas que después le buscaban el tobillo a Luciano, ¿no? Sí, sí. Sin duda. Yo también. Tira abajo en un fenómeno que se lesionó a Alemán. Lo bravo que además que en Alemania te reconozcan como la mejor jugadora. Con tantas historias que tiene ella. Estas, las británicas han sido casi todas víctimas de Luciano. Rara vez le han complicado la vida. Inclusive las semifinales, bueno, Marty Pauman, que ha sido una rival directa en la mejor jugadora del año. Claro, sí, sí, era casi mi rival. Claro, jugando muy distinto, pero siendo un carácter también. Somos ex jugadoras muy diferentes, sí. Alec Danson, otra inglesa más. Por algo que la llaman La Maga. Esa es la jugadora más grande que hemos visto, dicen tus rivales, ¿no? Sí, la verdad que es tremendo todo lo que dicen. A mí me pone la piel de gallina. Vos estás acostumbrada, pero a mí me sigue como viendo. No, igual esto la verdad que a mí también como que fue bastante fuerte. Después vamos a tener imágenes también de la película. Hola, mirá, mirá quién apareció acá. Tres años tenías. Qué lindo, ese vestido me hizo mi madre. Qué lindo, genial. ¿Cómo eras de chiquita? Mucho no, no, no tengo... Todos tenemos flashes de chiquita. No tengo buena memoria. Pero tenemos cosas que, algunos momentitos, ¿no? Sí, pero era muy inquieta. Era tremenda. Mi mamá lo justo lo dice en la película también, ¿no? Que me hacía hacer muchas actividades. Es más, cuando yo estaba en mi casa, que no tenía o hockey, patino, danza o inglés o alguna actividad, me hacía hacer algo, ¿entendés? Para no... Claro, que gaste energía si no no va a dormir. Claro, o, no sé, ayudame a hacer tal cosa. Siempre me ponía una actividad para que no estuviera sin hacer nada, porque si no, terminaba haciendo alguna, no sé, macana. Encender el auto, tenía apenas cinco años, encendía el auto y quería acelerarlo, ¿entendés? Y rompía un portón. Hacía siempre, pero porque necesitaba o tocaba cosas, me la quería, tipo, era muy hiperquinética y a la vez queriendo buscar cosas nuevas. Es como que siempre tentada a buscar cosas nuevas. Así que me acuerdo que siempre me ponía... Y porque yo renegaba, ¿por qué siempre yo? Y era por eso, porque no quiero que no hagas nada, ¿entendés? Así que... Y hubo un momento en el que te empezaron a malcriar o a entender cosas del lugar de lucha, es deportista, ya juega de verdad algo. Pues vos empezaste muy, muy chiquita a sobresalir en el deporte. Sí. Y es muy tentador para los papás siempre esto de decir, bueno, entender que duermo hasta un poquito más tarde, por ahí que no lave los platos o que no ayude. Mi papá me exigía dormir la siesta, o me obligaba. O sea, volvía a entrenar a la mañana y yo estaba siempre tan pasada de revoluciones que tenía que ir a entrenar de nuevo a la tarde y él me obligaba, no me dejaba salir. Yo me escapaba por el balcón. Pero eso está bien, él lo hacía porque realmente me veía que por ahí, o me acostaba tarde, el otro día tenía que viajar a Buenos Aires y no descansaba lo que tenía que descansar. Esta es tu imagen a los 15 años y en el look no es demasiado distinto cuando ya jugabas en el seleccionado. Sí, que es el look de ahí, bueno, en el choque y los looks de seleccionado. Acordate, 102.000, las polleras, estábamos todas renegando con esas polleras todas estableadas. ¿Ustedes no desfilaron en la inauguración o sí? No pudimos. Menos mal. Juntos fue. El primer juego olímpico yo jugaba y no desfilamos. Menos mal. No me acuerdo del... No, no. Tampoco ha mejorado mucho. Para empezar, hubo chicas y chicos que tuvieron que ponerle papel de diario en los zapatos porque eran grandes. Retocamos la pollera, compramos zapatos para toda la delegación. Bueno, estas cosas, vos decías, recién hablabas de la posibilidad de acercarte a través de la feminidad y la imagen a otras marcas que nos hacen de deportes. Una de las cosas que yo nunca terminé de entender es cómo, cuando sabemos perfectamente la lógica del marketing, un grupo de mujeres bonitas, deportistas, exitosas y con la sensación de que son todas fantásticas, que todas querríamos que fueran nuestras hermanas, es lo ideal para vender a través de lo comercial. Y tardó mucho en explotar eso. Si vamos a hablar desde ese lugar, podemos estar horas hablando. Porque creo que Argentina o las confederaciones que estuvieron no supieron aprovechar todo eso. Primero el éxito de las Leonas y en su momento, que vencí de 2000, 2002 que ganamos el Mundial. Aprovechar el marketing de eso, porque éramos jugadoras que estábamos ganando todo. Como decís, jugadoras que no dejaban de lado la femineidad. O sea, podías tener todo lo que quisieras. Después de Gaby Sabatini, era el primer grupo de mujeres, ícono del deporte que había en Argentina. No, no, yo creo que no supieron aprovecharlo bien. Ustedes, si no me equivoco, no sé si fue para Atenas o para Beijing, pero seguro ya eran campeonas del mundo y fue la primera vez que pudieron tener valijas para viajar todas con una misma marca y que no sea bolso de ustedes, por ejemplo. Creo que fue por ahí, por esos años. Sí, sí. Una locura. No, sí, pues hay muchas cosas. Me acuerdo, estábamos felices porque todas teníamos una valija igual. No, si nosotras juntás a las vintas ya que te pueden contar de estas anécdotas millones. Las vintas... Hoy quizás es algo normal para las chicas. Esas chicas todas tienen sus valijas, sus bolsos iguales, su ropa de entrenamiento iguales. Nosotras íbamos a entrenar y cada una entrenaba con una marca diferente. Bueno, en... Y después jugábamos con la marca de la selección, pero jugábamos con marcas... Entrenábamos con marcas diferentes. Me acuerdo del 2004, camino a los Juegos, alguien de quien vamos a hablar mucho. Y con nuestra botella de agua. Absolutamente, por supuesto. Vamos a hablar de ella porque ha sido clave en tu historia, que es a Jelen Stepnik, a quien le mandamos besos gigantes. A Jelen le pierden la valija en el viaje previo a los Juegos de Atenas. Sí, sí, sí. Y tuvo que jugar toda la etapa preparatoria con ropa prestada. Sí, sí, sí. ¿Te acordás que le dibujaban los números en la espalda? Nos prestamos la ropa. Una cosa muy loca, ¿no? No, no, tremendo, tremendo. Después, igualmente, como todo va evolucionando, pero yo creo que el hockey tendría que aprender quizás de otros deportes en cuanto a lo que es eso, ¿no? El marketing, el sponsor. Y también después, en ese momento quizás no estábamos tan cuidadas o tan protegidas como quizás están las chicas ahora. Bueno, acá hay un trío, muy jovencitas todas, Vanina, Vanina sabemos que ha sido la reina del gol durante mucho tiempo, Luciana la maga y a Jelen, ¿cómo la definimos? Ayer era una jugadora muy inteligente para jugar, muy táctica, una jugadora más de contención. Sí, mediocampista. Sí, sí, sí. No le gustaba irse al ataque. Es más, yo creo que cuando tenía que atacarla ponía nerviosa porque era una de sus debilidades. Y todos los entrenadores eran, bueno, tenés que atacar un poquito más. Porque encima del hockey, claro, iba mutando, se hacía más físico, se hacía más vertical. Todos los equipos eran de atacar más, no tanto de controlar. Y nosotros teníamos que cambiar el chip un poco, ¿no? Ir adaptándonos a un corte nuevo. Era como un delantero que no quería marcar, no existe eso. No. No hay posibilidad. No. Es que hoy vos ves el hockey, pasa un poco en todos los deportes, ¿no? Es tan físico, tan dinámico, que todos los jugadores tienen que saber jugar en todas las posiciones. Quizá, bueno, australian caballero es una cosa que es... Salgo el arquero, después da todo igual. Claro, empiezan cada uno en su posición. Y después vos lo ves que todos están en cualquier posición porque es tan y de vuelta que no te queda otra. Totalmente. Es increíble. Y fuera de la cancha... Pero era esa jugadora que yo sabía que estaba tranquila, que estaba atrás mío. Claro. Y que me la daba todo a mí. Sí, está bien, pero es parte del inteligente. Bueno, hubo una jugadora que también fue un reloj clave en todo esto en esa zona, que era Mariana González Oliva. Sí, Mari también. Una jugadora de una gran creatividad. Y de entender el juego es un poco lo que hablaba de Mascherano, ¿no? O sea, las posiciones, ¿no? De saber cubrir las posiciones. Claro, ¿cuánto ayuda un Mascherano que entienda el juego, más allá de cómo lo puede ejecutar, para que los más geniales puedan hacer el resto, no? Sí, bueno, y Mari era una jugadora también que me conocía tanto. Sabía por dónde yo iba a encarar que ella era la que iba atrás mío a cubrir esos huecos. Entonces, era fácil jugar con ese tipo de jugadoras. Después también tuve otras jugadoras más jóvenes, como el caso de Mariana Rossi, que terminaron jugando conmigo, Claudita Burkhardt, que también, bestias. Lo maravilloso de todo esto es que del 2000 hasta acá, la historia del hockey argentino empezó mucho antes, pero el 2000, en adelante, ya tenemos que hablar de una cantidad larguísima. Es una lista muy larga de nombres, lo que es fascinante. Sí, pocas jugadoras de su magnitud, ¿no? No, hasta el cual. Magui Aisea como líder, como referente. Y además, es imposible, es bueno que la gente lo sepa, es imposible. Ahí está el podio que me conmueve hoy, ¿no? Magui era esa jugadora que, tipo, me peleaba mucho dentro de la cancha. Claro. La verdad era que más nos bancábamos. Está bien, pero... Digamos esa, con Mechi también. Pero si hay una comida, un asado, que no falte Magui nunca. No, que no falte Magui nunca. Te levanto muerto sin ningún problema, es un fenómeno total. Vamos a un video, así nos callamos un poco, yo me callo un poco. Lucha, puedes seguir hablando, no hay problema, pero sobre todo para que disfrutes la gente de todo lo que has sido vos, ¿no? Estas son las cosas que aparecen y que definitivamente... Lo he compartido este video porque son muchas de las chicas, los grupos de fanáticas que me siguen hace mucho tiempo y, bueno, van haciendo videos, van subiendo fotos. Tenía un carpincho, ahí no se ve, pero tenía un carpincho de mascota. Lo tiene Federer, no puede no tenerlo en Lucha del Mar, ese tipo de tributos. Claro, no es un bromar. Primeras imágenes de jugadoras. Ya no se ven estas, ¿eh? No, 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 no. ¿Esto es para americanos ya o...? Esto es Mundial 98. Mundial 98. Mi primer Mundial junto, Ale Gula, las dos más pequeñas. En Mundiales. Esto es Junior, ¿no? Sí, sí, sí. Ale Gula, otra tremenda goleadora. Que tuvo sus chances, ¿no? Porque es una que se llega fuera del 2000, pero está en el 2002. Sí, pero está en el 2002. Sí, una tremenda goleadora, la verdad que... Este es un partido tan importante en tu historia, ¿no? Es ganarle Holanda cuando se vivía con las manos vacías. Era ganarle o ganarle, sí. No nos quedaba otra... Claro, había ganarse así. Otro lugar. Estas son imágenes para que ustedes le expliquen al mundo del resultadismo cuánto más se gana una plateada que se pierde una dorada a veces, ¿no? Tremendo, nos quedamos últimas festejando. Qué golazo de Karim Azota. Sí. Bueno, esta es la primera de Champions Trophy que se gana. Esta fue la primera chanta que ganamos. Este es el partido en el que vos te quedás dos minutos con la bocha en un costado, ¿no? Sí, sí. Que no te la pueden sacar. Me encantan esas cosas, obviamente. Sí. Y sobre todo por el odio que le da arriba. Este fue el partido para mí, el mejor partido que tuve que jugar en mi vida. Contra Australia en la semifinal del 2002. Que Cachito te pide... El tendrador te pide que juegues de otra cosa y lo haces. Bueno, acá íbamos ganando. Uno a cero en la final del 2002. Y después lo empatamos para que Margie se luzca en los penales. Nada más que para... Bueno. Y esto faltaban cinco segundos para... Mi primer gol gritado en mi vida. En Atenas. En Atenas. Cinco segundos. Me da esa de bronce contra China. Un partido horrible. Horrible. Bueno, acá es el tramo de Quilmes. Lo que hablábamos de Quilmes. Después jugué en Geva. Dos, tres temporadas. Cuántas cosas y cuántos momentos increíbles. Y me acuerdo, nunca me voy a olvidar, cuando en una charla de esas que nos invita Carlos por el mundo. Ah, me acuerdo. Creo, más no sé si es la que va a hacer. Lo miro a Messi y no puedo creer las cosas que hace. Y digo, esta mina no se da cuenta de lo que hace ella. Una vez consciente a veces las cosas. Pero vos lo haces encorvada, con una bruja y con un palo lejos del cuerpo. Toda la vida así. Bueno, está el gol de China. Ya lo vamos a ver, supongo. El Chapa me saca como para que la gente me aplaude, además. Y yo salgo de la cancha y no me acordaba cómo había hecho el gol. Y Sol estaba en la bicicleta, me acuerdo. ¿Viste que Luis en ese momento nos ponía en la bicicleta? Me dice, ¿vos viste lo que hiciste? Le dice a Ale Gula, ¿vos viste lo que hizo Lucha? No. Y Ale dice, tremendo. Y yo digo, no me acuerdo cómo había hecho el gol. O sea, no me acuerdo. Yo me acuerdo de hacer una imagen que digo, no sé qué dice. Es que, bueno, vamos a acercarnos a ese gol. Que es uno de tantos que has hecho y ni siquiera fue el más importante. No, no, tengo gol de que ver. Vamos a verlo. Me gusta mucho más. Ahí está Diego que te saluda. Hay una imagen maravillosa en Beijing, ¿no? Esto es tremendo, porque me acuerdo que le traigo las zapatillas, que en realidad eran para Claudia, se las había pedido Claudia. Y Diego, a mí me había tocado doping. Diego fue al vestuario a su lado de las chicas, yo no estaba. Y yo estaba nerviosa porque no le iba a poder saludar. Me acuerdo que, bueno, después por suerte me esperó y nos saludamos. Diego que fue a ese vestuario triste porque habían perdido la semifinal mal. Y fue un bálsamo pensando en la medalla de bronce y finalmente ganaron. Ganamos. Y este es el gol. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo, ¿no? Otra vez. Es imprescindible verlo. Pues, mirá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y el reto es de Víctor Hugo, pero el gol de Diego, no del tuyo. Y qué lindo que lo hizo en mi cancho. Claro, pero es el gol de Diego a los ingleses, pero del otro lado. ¿Qué es lo que vos no te das cuenta? Me acuerdo que el Chapo me dice, bueno, ahora creo que hagas uno por derecha y le voy a parar. La única diferencia es que no eludiste a la arquera. No, no. Y esto que fue un trabajo maravilloso de la película también, ¿no? Poder tener una noción exacta. Fue muy bravo emocionalmente lo de la película. Mis hijas me bromeaban y me decían, ¿en qué minuto empezaste a llorar? Pero desde la emoción por ver lo que vos sos capaz de hacer. Por esa magia que vos no detectás, que es la sublimación. Es poner un nivel de arte el deporte. Muchas veces el deporte es subestimado. Para mí el deporte es arte. Claro. O sea, no hay mucha diferencia la inspiración que te lleva a hacer esto con la inspiración que lleva un artista a pintar. No, no, no. Tal cual. O sea, para mí el hockey era arte. Todos los días era tratar de inventar algo diferente dentro de la cancha. No sé, era mi forma de ser. Hoy también lo veo en otros deportistas, en otras jugadoras. Las chicas lo veo en ellas también. Pero para mí era... Mi vida pasaba por ahí. Estaba todo el tiempo tratando de ver qué otras cosas podía hacer. Había un montón de jugadas que yo me imaginaba la noche anterior y al día siguiente me salían. O sea... Digo, al poder claramente, ¿no? No, no te salían. Estabas en condiciones de hacerla que no es lo mismo. No, también, obviamente. Si yo no me hubiese entrenado lo que me entrenaba... Bueno, ahí quería ir porque charlando... Por más que me las imaginaba, no me hubiese salido. Estás ante un tipo, habló un par de veces con Usain Bolt. Entonces, preguntándole a él, porque uno lo ve al tipo canchero, hace los gestitos. Y el tipo dice, sí, pero todo eso es la nada. Los 10 segundos es lo de menos. Yo para esos 10 segundos necesito laburar todos los días de mi vida. Y esa es un poco la maravilla tuya. Porque vos has sido un genio desde siempre, pero vos supiste convertirte en una gran atleta, además. Y aceptar las exigencias, porque es muy difícil ser una gran atleta. Sí, yo creo que obviamente se tienen que dar un montón de cosas. Como decís, físicamente, obviamente, siempre tuve un cuerpo que me ayudó mucho a estar bien. Quizás una privilegiada. Pero también me gustaba sufrir. Realmente lo voy a decir. Porque Luis me ponía números. Luis Barrio Nuevo, sí. Claro, que quizás yo no los podía hacer. Pero él, como sabía que yo me exigía al máximo, me ponía números para las pasadas. Me decían, bueno, tenés que llegar a esto, pero si llegás más tarde no pasa nada. Y yo, si no llegaba a ese número, terminaba vomitando, no sé. Pero llegaba o menos. O sea, tener una obsesión tuya, ¿no? Y él me decía, lucha, tranquila. Y dice, no pasa nada. Y después me empezaba a subir los tiempos, para que no me exigiera tanto. Tengo una fantasía que quiero develar y es, si efectivamente vos supiste en qué lugar del ranking argentino de 400 metros ya nos estuviste en un momento. ¿Es verdad? No, no sé el tiempo que hice en una pasada que... Y me dijeron que esa pasada hubiera sido una liebre adelante. No importa, pero vos pudiste correr detrás de esa liebre. No, no, yo lo corrí como si fuera Usain Bolt. Claro, pero bueno, a eso decir, podías haber sido, no digo una marca olímpica. Bueno, Luis me quería hacer correr. Bueno, Luis que fue representante olímpico en salto en alto. Esto lo hago porque a mí me gusta jugar, ¿no? Porque me gusta correr. Sí, fue una satisfacción muy grande. O sea, terminé, creo que tuvieron que llamar a una ambulancia, no tenía oxígeno, terminé. Tirar en la cancha no me pudieron mover por 10 minutos, más o menos. Pero para mí fue una satisfacción muy grande porque vino así 58, no sé cuánto había hecho. O sea, Luis lo debe tener. Sí, sí, claro, obviamente. 58, no sé cuánto. Y bueno, cuando llego el otro día de entrenamiento me llamo en costado y me dice, escúchame, hiciste una de las mejores marcas de la Argentina. O sea, bueno, lo dejó ahí. Y después viene al mes, me dice, no querés que... Te quiso arrasar a su deporte original. Ahora no querés que... Y yo, no, salí. Y bueno. Bueno, en nuestro programa el director, el productor, que son tipos muy arbitrarios, ponen música y se van al corte, se llevan la pausa así, nos abandonan. Con lo cual es bueno que nosotros sigamos charlando tranquilos, mirando imágenes. ¡Gracias! 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 Otra de las cosas que regala el deporte a ustedes, que son únicos, son imágenes como esta, ¿no? Que también debe ser de Beijing, supongo. Sí, sí, es de Beijing. De un tipo que además hay un territorio donde Diego nunca termina, termina de ser discutible. Hay dos terrenos, uno cuando juega al fútbol y dos cuando habla de los deportistas en general. Lo que él significa... Vamos a ir a una imagen, vamos a ir a un video. Eso es lo que tiene muy bueno que es admirar mucho a... Bueno, yo quiero ir a este momento que vos no viviste, ¿sí? Vamos. Que es... Habían perdido mal, mal la semifinal. Porque además si le se había escapado por nada contra el China la chance de no jugar controlando la semifinal. Sí, sí. Y de golpe aparece Diego. Ahí está Legula, está Pau, Bukovicic. Están todas hechas pedazos. Pero claro, de golpe aparece Maradona. Ya, no, no, no. La verdad que no me acuerdo si lo vi o lo vi. Seguro me lo habrán mostrado las chicas. Y así termina, ¿no? Con todas levantando el ánimo y el tipo haciendo... Mirá, ahí está la arena de Diego. ...para dar vuelta al resultado. ¿Eh? Chicas. Y quédense bien tranquilas. Y sigan luchando. ¿Eh? Lo único que les puedo decir. Yo sé que es un momento de mierda. Pero bueno. Hay que seguir poniéndole el pecho a la camiseta. ¿Eh? Vamos, ¿eh? Vamos. Dale. Y eso, ¿no? Igual es buenísimo que me lo perdí porque después estuve sola. Claro, totalmente. Totalmente, pero ¿sabés qué me pasa, Lucha? Con todas las discusiones que genera Diego, hay un lugar donde es como lo del himno, ¿no? Que a veces decimos los periodistas, no, el himno no tiene que estar. Mirá, yo, si el deportista pide el himno, que tenga el himno. Ustedes son los que importan. Y si a ustedes, a tu grupo les generó luz en un momento de oscuridad, ya ahí déjenlo tranquilo a Diego, que en ese momento fue una maravilla para todas las leones. Pero por supuesto, o sea... Y fíjate que él también cuando habla de los deportistas, por lo general, lo habla con mucha admiración. Y todos los deportistas admiramos lo que fue Diego en el deporte. Y para nosotras en ese momento, yo me acuerdo de estar escuchando el himno, para tercero y cuarto te hablo, porque ya sabíamos que estaba ahí. Y dijimos, bueno, ¿vendrá o no vendrá? Y había empezado el himno y Diego no llegaba. Y llegó un poquito más tarde. Y fue como... Claro. Fue tipo... Está él, nos acompaña. Eso que nos faltaba, porque jugar siempre por tercero y cuarto no es fácil. Pero igual ese tercer puesto lo ganan con mucha solidez. Alemania le ganan, ¿no? Tres a uno o algo así, pero muy un señor partido. Muy bien. No fue como con China. Y yo lo que digo, tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Porque siempre te pasa, bueno, ya mal de haber perdido la semi, tenés que jugar por tercero y cuarto, querés ganar una medalla, pero a la vez estábamos todas así como duras. Además, para muchas no era ganar una medalla que ya la habían ganado. Por eso el listón era la final, era hacer doradas. Sí, sí, sí. ¿Cómo le explicamos a la gente que cree que te dice... El otro día escuchaba a alguien, no lo voy a repetir, no voy a repetir su nombre, que decía que el segundo es el mejor de los perdedores. Poner la palabra perdedores cuando vos sos segundo en un juego olímpico es bastante incómodo o incorrecto. Pero, ¿cómo se le explica a la gente lo que significa tener cuatro medallas olímpicas en tu vitrina, aunque ninguna sea dorada? O sea, ¿cómo lo graficás? Tenés todos los triunfos, todos los títulos individuales y colectivos que puede haber, falta esa dorada, pero esa dorada no falta. O sea, si hay cuatro medallas aparte, cuatro medallas olímpicas. Mirá, obviamente que... No te digo Sidney porque ni pensábamos llegar a la final. Pero el resto sí fuimos con el objetivo de llegar a la final porque sentíamos que en ese momento, en cada juego olímpico, teníamos equipo para llegar. De hecho, el último, que tampoco estábamos tan bien porque veníamos con tres jugadoras lesionadas, porque tampoco estaba Sole, tampoco estaba Ufi. Entonces dijimos, el equipo está a medio y llegamos a la final. Es un equipo que puede jugar bien, mal, pero tiene una actitud siempre hacia cada torneo, hacia cada partido, que es tremenda. Nunca le va a faltar eso. Y la verdad que yo valoro cada medalla que tengo, de plata, de bronce, como si fuera una de oro para mí. Y la verdad, el que dijo eso, no sé quién lo habrá dicho, me empecé... Lo dijo Bilardo. Pero bueno, al margen de... Que no está tan bueno. No. Y más saliendo de él. Es un espanto, es un espanto. Claro, o sea, todos los deportistas, hablando también ahora de la Copa, todos los deportistas hacen lo mejor que pueden hacer. Ahora vamos a ir hacia Messi, porque tenés tu foto con Lionel también, pero antes, ¿es tan loco decir que pareciera haber una lógica distinta para el fútbol que para el deporte en general en la Argentina? Como que las lógicas del deporte integral, sobre todo el olímpico, hay un axioma que dice que los que desprecian una medalla de bronce, jamás en su vida ganan una medalla de bronce. No saben lo que cuesta ganar una medalla de bronce. No pueden despreciar ninguna medalla. O sea, la verdad que no es fácil llegar a un juego olímpico. Quizás uno no sabe, pero realmente el atleta para llegar a un juego olímpico tiene que hacer un montón de cosas. Entrena y da su vida por el deporte. Bueno, esta foto. En el entrenamiento de Barcelona con Lionel Messi, con ese hombre que vos no entendés cómo juega también al fútbol, cuando él no entendía ni de casualidad cómo se fue para jugar también al hockey. Qué distinto que estábamos tan jóvenes. Sí. ¿Fuiste vos al entrenamiento? ¿Cómo fue el encuentro? Estábamos con las Leonas jugando justo ahí, no sé si en cuadrangular, no me acuerdo qué torneo estábamos jugando y hablé con el papá de Messi. Así que él nos dio la posibilidad de poder ir a un entrenamiento. ¿Llegaste a conocer, se llegaron a cruzar las Leonas y los del seleccionado en el 2004 o en el 2008 en la Villa? Sí, sí, sí. No me acuerdo qué, en el 2004 estábamos... ¿Estaba Bielsa en el seleccionado? Sí, ellos que estaban viviendo en la Villa. Porque en el último estuvieron dos días y después estuvieron afuera. Y en el 2008 estuvieron mucho en Shanghái y recién al final jugaron en Beijing. Pero en el 2004 tuvimos mucho tiempo de convivencia y Bielsa hacía... Es el equipo de Carlitos Tevez, no tanto el de Messi o de Riquelme. Claro, y Bielsa hacía que se junten con las diferentes delegaciones, que coman todos mezclados, que estuvo muy bueno. Y cómo... Bueno, sigamos con Lionel, ¿no? Porque hubo tantos argentinos enojados con Lionel como algunos nosotros enojados con los argentinos que se enojan con Lionel en general, ¿no? Porque es una persona que ha hecho tanto más bien que daño no sé cuál. O sea, la verdad que no encuentro el daño. Y la verdad que a mí me dio mucha tristeza verlo cuando terminó la final en el estado en el que estaba. Y me parece que es la presión que generamos todos que tiene que ganar, que tiene que ser el mejor. Y quizás, hasta mismo él, quizás no llega a disfrutar del todo lo que está haciendo. Es que es probable que él pierda parte de su esencia porque tiene la obsesión de ganar por Argentina. Y eso es algo que nosotros deberíamos entender todo el tiempo. O sea, no va a ser una... Tanto quiere hacerlo. O sea, no tiene que ser una catástrofe si no ganamos una Copa América. No, claro que no. Pero además hay algo que... Que por qué le quitamos naturalidad a algo, ¿no? Yo también valoro a un tipo que no consigue algo porque lo desea demasiado. Porque a todos nos ha pasado. Que a veces deseamos algo... No, totalmente, a mí me ha pasado. Claro. Me ha pasado. Y eso te desvía. De tener la obsesión. Y la tuve, la tuve en Londres, la tuve en el último mundial. Y que tengo... Era... Que yo lo hablaba mucho con Mil y la gente que estaba mucho al lado mío. Tengo que ganar. Perder frescura. Sí. Claro. Tengo que ganar. La de oro. Me sentía con una responsabilidad, con una presión tan grande, ¿entendés? Que ya dejaba de... No, bueno, disfruta y se van dando solo las cosas. ¿Entendés? Claro. Y yo noto mucho eso en él y la verdad que me genera mucha tristeza más que todo porque... ¿Cuánto le queda a él para seguir jugando? Tiene 29 años. Pero no tiene 29. Tiene 13 años de primera división. Sí. De un alto rendimiento extremo. Y de seleccionado. Entonces, me parece que es disfrutarlo un poco más y que él empiece a disfrutar también de lo que es y lo que nos da. Sí, claro. Ahora, pensando no tanto en la opinión pública como en los medios, que muchas veces instalamos cosas feas en la opinión pública, charlamos con gente amiga, las mismas personas que nos enojamos porque nos va mal en educación, en salud, en corrupción, en derechos humanos o en economía, somos los mismos que nos enojamos porque no podemos dejar de ser segundos en un torneo de fútbol. Entonces vos decís, para, ¿no te conformarías vos con tener la segunda mejor economía del mundo? ¿O con ser el segundo mejor país en seguridad? ¿O con tener el segundo mejor nivel de infraestructura deportiva, no? Sí, la verdad que sería increíble llegar a esos lugares, ¿no? Claro. Pero somos medios desconformistas. Sí, sí, desconformistas. Sí, somos, queremos, tenemos esa sangre también que nos lleva a querer ganar siempre y todo. Pero el deporte y no las demás cosas. O sea, nadie hubiera medido cuánto estás en condiciones vos de dar lo que tenés que dar en el deporte desde el lugar de una persona que tuvo que hacer dedo alguna vez para llegar de Rosario a Buenos Aires para entrenarse y sin saber dónde iba a dormir esa noche. Y es parte de la historia del deportista. Sí. No importa si hoy ganan millones de dólares o no. Todos han pasado por eso. En un país que no tiene infraestructura, además. Sí. Es para analizar. Claro, es bravo. Bueno, yo, en mi libro, hay algo que consideré que es lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, lo que pasa en La Villa queda en La Villa. ¿Cuánta fantasía? Mirá, seguro que viste mucho más cosas vos que yo en La Villa. Eso me lo dice, todos los deportistas dicen lo mismo. Y sí, porque el deportista... Y sí, porque el deportista... Y pasa que... No, no, no. La verdad que disfrutás de un montón de cosas. Pensás que vivís 20 días... Por lo menos nosotros estamos, por lo general, todo el Juego Olímpico porque desde que comienza hasta que termina, jugás todo el torneo. Entonces estás 20 días conviviendo en La Villa con los mejores deportistas y, viste, parece como una película en un pueblo reducido, ¿entendés? Es como que es increíble porque La Villa es muy linda, tenés todos los edificios con todas las banderas, en todos los países colgados. Los colectivos que pasan a buscar a los deportistas, los deportistas mismos que están en bicicleta yendo a los diferentes comedores. Súper grosos y tipos que son nada. Dentro de La Villa que tenés, de todo, viste, que no te falta nada, peluquería, spa... ¿Quién es el más grosso con el que te colgaste en una villa? No, Bolt. Bolt. Federer. Yo siempre fui muy fanática de Federer. Pero cruzarse con Bolt es... Impresionante. Que robó, creo que robó una bicicleta de... ¿En serio? Sí. Bueno, imagínate vos... Yo se la regalaba, no tenía problema. Exacto, obvio. A mí me lo robaron los chicos de hockey. ¿Y alguna vez te asombró que alguien se acercara a saludarte en La Villa? ¿Algún tipo de... ¿Y este me conoce? Sí, deportistas que por ahí no los conocés y se te acercan a pedirte una foto. ¿Situaciones insólitas o incómodas? ¿Te has tirado un tiro por ahí? No, no. Y pasaba, pasaba. Ah, pasaba. Pasaba, no. Sí, sí, sí. Aunque te estaban esperando abajo del edificio y te ponían una situación incómoda. Claro. Pero, sí, sí, de esas, a ver, miles. Miles. Nosotras, como en ese sentido, bastante estructuradas. Es como que al estar siempre jugando, es como que vamos todas a comer y encima todas comemos juntas. A tal hora hay que estar durmiendo. O sea, y hay control de todas, ¿viste? Aparte también hay un respeto entre nosotras, ¿viste? Ninguna. O sea, son todas medio tías entre ustedes. Al estar a las 11, ninguna va a llegar 11 y cuarto. Es como que es un respeto hacia la compañera. También eso tiene que ver con los éxitos después. Después, cuando termina el torneo, bueno. Ya ahí no se habla. Ahí no se habla. Bueno, esta imagen, ¿no? Está Carla, estás vos. Esto es en Beijing. En Londres. En Beijing. Está Manu y está Escola. Y, a ver, alguna vez le comentaba a los muchachos del básquetbol y tenía la impresión de que el básquetbol sueña que le pase al básquetbol de la mano de la famosa generación. Algo parecido a lo que termina pasando con las Leonas, que es, desde una explosión, no pararon más. Y hoy ya no hay ninguna del 2000 y cada vez hay menos del 2004 y no hay del 2008 y sigue y sigue y es como que ya hay un lugar de lo que no se vuelve, ¿no? Sí, es como es. Yo creo que parte de la mística, la filosofía que ya fue creada quizás en el 98 porque fue antes de Sidney y a partir de ahí fue como transmitida de generación en generación. Bueno, esto se hace así, de esta manera, estos son los valores. Entonces, como que eso se fue transmitiendo de jugador a jugador y va quedando. Eso es lo importante. También nosotros, quizás a comparación de otros deportes, como puede ser el básquet o el fútbol o mismo otros, nosotros tenemos una convivencia entre nosotras de estar todas juntas todo el año. Entonces, eso hace que sea distinto. Entrenamos todos los días, doble turno. Es el único seleccionado de Elite que no tiene prácticamente ningún jugador fuera del país. Claro. Y si se va, se va dos meses y vuelve. Entonces, es una gran familia donde lo más importante son los valores y que esos valores no se toquen. Entonces, como que eso es lo que lleva a seguir estando, ¿no? Está muy bien. Vamos a un video que quiero compartir. Vos por ahí, ¿sabés cuánto te quiero? Con lo cual, de ninguna manera estaría clavándote puñales, ¿no? Pero bueno, no deja de ser... Ah, claro, ya me acuerdo. Vamos a este video. ¿Qué significa este video? Ay, es que yo no lo podía creer. Nunca... Yo sabía lo que iba a hacer. Dije, no voy a ludir, porque todas las arqueras me están esperando para ludir, para que yo luda. Dije, entro y pego. Claro. Yo salí festejando como si había pegado en las dos tablas. Claro. Todos con Belén se ataja a Belén. Las Leonas son campeonas. Emily Smith. No, Belén no pasa. Qué animal, Belén. Qué increíble. La mejor aquí del mundo, sin duda. No, sin duda, sí, sí. Qué bestia. Y una historia de vida y todo. La verdad es como... Aparte, viste, no estuvo dos años, volvió. Sí, sí, sí. No, no, es una bestia. La verdad que justo hablábamos antes de la final y me dice, te voy a dedicar una tajada de Pauvin para vos. De Pauvin, justo. Y Pauvin no jugaba, pero bueno. No, un animal, un animal. Una bestia. ¿Está preparado el deporte argentino para aprovecharte? A vos, como a Manu, como... Yo siento que a los fenómenos, a los únicos, creemos que solamente tenemos que aprovecharlos mientras están para jugar. Cuando en realidad tienen que ser motivo de inspiración y de sabiduría y de experiencia y de vivencia. Eterna. Así pasa en el mundo. En todos lados pasa. Mirá, también hay que ver si el deportista está preparado para... Que aprenda. Sí, 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 totalmente. Creo que nosotros, por suerte, tenemos... No sé si... No capacidad, pero sí la fortaleza o las ganas de seguir aprendiendo cosas. Es como que vos te dicen, bueno, me ha pasado, tenés que conducir tal evento, tenés que estar en tal programa. Y vos querés hacerlo de la mejor manera. Sí. Que eso es también un poco la transición que uno tiene que tener, ¿no? Es como que dejas de jugar y más cuando uno fue quizás o el mejor o entre los mejores. Es como que seguís con la misma exigencia en las demás cosas. Es bravo. Es bravo, por eso también tenés que buscar un equilibrio y decir, bueno, no voy a ser el mejor. Hacerlo bien. Hacer lo mejor que podés hacer. Claro. Pero yo creo que también el deportista, no todos pasamos por la misma situación, pero necesita un periodo de adaptación a la nueva vida que, vamos a ver, es totalmente diferente. Y por más que empieces a vivir una vida diferente, si viajo, disfruto del no hacer nada, no lo podés manejar porque estás acostumbrado por 20 años a tener una vida con estructuras, rutinaria. Sí. Bueno, también con una adrenalina feroz que hoy no hay. No. Debe ser, pues la adrenalina además... Es lo que más extrañás. Yo creo que con el tiempo descubrí que es de las permitidas la mejor droga que debe haber. Claro, pues es natural porque no es tan prohibida. No la encontrás en... No. No la encontrás en otras cosas. Se puede encontrar en otros lados, pero es una cuestión para charlar en otro contexto y no así con tanta gente. Tomamos un cafecito. Sí, más una cosa. Vamos a hablarlo. Mande la música nomás. Ángalo, Guillén, lo charlamos durante la pausa y la gente se quede con las ganas. En tu caso, después lo tuiteo, tu respuesta. No, 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 no Para vos no es un tema ajeno esto de googlear y de usar internet y demás porque no digo una fanática pero le das mucha buena tanto a Twitter como a Instagram ¿no? Sí, sí, sí Bueno, vamos a Instagram entonces porque es público yo lo siento mucho esto es público yo lo siento acá hay 5909 me gusta asumen algunos más por favor ¿Qué es esto? Ahí van iguales vamos, vamos ¿Qué es esto? Me gusta me encanta te digo ¿Te encantan? Sí ¿Por qué? Te digo que no subo de muchas de las pavadas que hago bueno bailando con mi madre Rosario Ahí van iguales con música de casamiento además Sí, sí, sí Uy, Dios ¿Y acá qué hacemos? ¿Qué es esto? Qué jóvenes Qué jóvenes qué niñita Dios mío Una niña Ni soñábamos con bueno, ya ya eras un poco con esta foto 2002 será No, anterior Esto es previo a Sidney seguramente No, ya habíamos ganado ¿Ya habías ganado la medalla platinada? Qué jovencita qué chiquita que eras Es que yo jugué Sidney con 21 Está bien, pero mucho menos linda que ahora además No, por supuesto Obvio Obvio Mis compañeros 13 años Bueno, siguen siendo pero están vivos los dos Targ y Hatch Qué bueno Qué bueno Son las cosas que extrañamente uno no puede explicar por qué se extrañan cuando uno está lejos de casa ¿No? Que imagino te habrá pasado mucho Ay, no, no Bueno, en realidad están muy acostumbrados a estar pensionados imagínate que conmigo están muy poco porque vivo viajando y durante toda mi carrera deportiva estuve mucho tiempo viajando así que se desesperan cuando me voy y se desesperan cuando me ven O sea, salgo a cualquier lado me vaya con un bolsito o las llaves y se desesperan es una angustia Bueno Los adoro Como tenés claro esto de las redes sabés que las cosas que aparecen las más destacadas son porque la gente las pregunta o las pide más Sabés que existen las cinco cosas que más se pregunta la gente sobre Lucha Aymar ¿Cuántas medias olímpicas tiene Lucha Aymar? No es tan difícil Bueno, bueno Perdón Vos con tu estame Cuatro Ojo que el otro día me preguntaron algo y no lo supe ¿Cuándo se retiró Lucha Aymar? Mendoza dos mil catorce ¿Qué edad tiene Lucha Aymar? Veinti Veinti ocho Veinti ocho Treinta y ocho ¿Qué palo de hockey usa Lucha Aymar? Malik Malik ¿Y a qué edad empezó a jugar al hockey Lucha Aymar? A los Ocho Ocho No, el otro día estaba con Mechi y me dijo Bueno, vos ¿Cuánto Champions Trophy ganaste? No La una mental Ay, no sé No sé, no sé Cinco Seis Seis Ahora siete ganaron Claro, es el primero que ganó sin boquetón Claro Y tu estatua en el Paseo de la Gloria y tantas emociones y tantas cosas que que hacen que que acá no haya no haya puertas cerradas Lucha Hay una etapa un momento enorme maravilloso que nosotros egoístas te pedimos que siga Quizás ahora con el tiempo ¿no? Después de ya un año retirada empezás a valorar un montón de cosas que mientras vos estás jugando estas cosas la estatua los lugares donde como deportista pude llegar la bandera en un juego olímpico ¿viste? Es como que nosotros en el 2000 no pensamos todo esto que vino después Yo sí me imaginaba muchas cosas y hasta mismo cuando vos entrenás te entrenás para todo eso pero después no sabés lo que puede pasar hay muchos factores puede que la cabeza no te acompañe puede que el físico no te acompañe hay mucho ¿no? La verdad que hoy valoro mucho más todo lo que pude jugar porque la verdad que jugué mucho más de lo que pensé pensé que yo había dicho que me retiraba después de Mundial 2010 mismo en el Mundial 2006 que fue en Madrid también había dicho que había muchas posibilidades que no jugara más o sea una locura pero viste cuando no sabés es como que también te van preguntando y decís bueno digo tal fecha por las dudas Está bien ¿y el físico cómo lo sentís hoy? ¿lo sentís como nuevo? No, yo bien Sí, ese es el tema ese es el tema o sea no hay nada que te impida No, no, bien la verdad que tampoco nunca dejé de entrenar es como que también para mí entrenar es como me llena de energía totalmente obviamente que cambió mucho la forma de entrenar porque yo dejé de jugar y estuve cinco meses entrenando de la misma manera como si serías jugadora Bueno, vamos a empezar la campaña Lucha Aymar Tokyo 2020 No Hay un perfil nosotros vos sos de hacer tu propio perfil pero nosotros armamos nuestro perfil para ver si lo aprobas el perfil sobre Luciana Aymar soy una persona que siempre siguió sus convicciones amo el hockey y nunca fui consciente de las cosas que hice en la cancha ¿Estás de acuerdo? ¿Lo aceptás? ¿Estás mal? No, no, estoy muy de acuerdo Obviamente que era una jugadora muy intuitiva y de crear en el momento pero todo lo que vos vas creando lo hiciste en algún momento entrenando Lo practicaste Nunca dejé de entrenarse Yo me quedaba horas entrenando cosas distintas y después de repente las hacía en la cancha sin pensar que eso es lo lindo eso es lo bueno hacerlas tantas veces muchas veces en entrenamiento para que después te salgan directamente en la cancha sin tener que estar pensándolas Bueno, estamos terminando alguna vez en el 94 cuando a Diego le saltó el positivo y lo suspendieron Alejandro Dolina dijo que la verdad que yo tenía una gran ilusión en ver ganar a Argentina pero ya no me importa porque yo quería ganar a Argentina y respeto mucho a los compañeros de Diego pero sobre todo quería ganar a Argentina para que ganara Diego Bueno, quiero decirte que a mí muchas veces me ha pasado lo mismo con vos Muchas gracias Gracias, Gonzalo Hay que buscar para encontrar Hay que encontrar para seguir Y no importa dónde fuiste Dónde vas ¿Qué sentís? ¿Qué buscas? ¿Cuándo es el momento de soltar? Y si pudieras verme siempre como soy ¿En qué te cambió la vida internet? ¿En qué te cambió la vida? ¡Oh, qué loco! Primero poder disfrutar muchas veces de las cosas que quizás por la tele no podemos ver No sé De poder disfrutar de ver imágenes del deporte o entrevistas ¿Viste ahí? De poder publicar la vida de uno En cuanto a la información me cambió la vida ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.